Buenas tardes desde el canal Diocesis, en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Una tarde de Viernes Santo que esperamos nos permita al menos poder tener en la calle algunas de las hermandades que esta tarde tenían previsto su salida y estación de penitencia por esta Santa Iglesia Catedral. Joaquín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel. Ya tenemos con nosotros aquí a Los Dolores, a nuestro señor de la clemencia y a la vicente de Los Dolores, de Córdoba. Efectivamente, ha llegado la hermandad de Los Dolores adelantada incluso sobre el horario previsto porque el tiempo ha amenazado la inclemencia y la verdad es que lamentablemente se está cumpliendo. Está cayendo un poquito de agua, ha caído levemente. Ahora parece que está dando una tregua, pero ese es el motivo de que la cofradía de Los Dolores esté acelerando su tránsito por el patio de Los Naranjos, camino del interior de la Santa Iglesia Catedral. Parece que una hermandad que habitualmente se le ha criticado por su falta de arrojo, el salir a la calle cuando el tiempo parece tan inestable, pues en este caso ha demostrado una gran valentía. ¿No te parece, Joaquín? Bueno, yo supongo que habrán mirado sus previsiones, el grado de asunción de riesgos de la hermandad de Los Dolores es tradicionalmente bajo y es bueno que sea así, es un importante patrimonio el que tiene esta cofradía que se le ha ido gestando a lo largo de tres siglos. No es cuestión de que se estropee una tarde de lluvia, vemos cómo se van abriendo los paraguas, por eso es por lo que la cofradía ha acelerado notablemente su ritmo. Esta cofradía tradicionalmente era de andar más causado, más lento, sin embargo desde que optaron por realizar esta cien de penitencia la Santa Iglesia Catedral, con el objetivo de conformar un Viernes Santo fluido y sin ningún tipo de problema, teniendo en cuenta que en nuestro templo mayor solo tenemos una puerta accesible para la cofradía, decidieron acelerar notablemente su forma de andar e incluso comprimir los nazarenos de forma que procesionaran en filas de tres en vez de las habituales filas de dos, con la intención de acortar el cortejo y que hubiera la menos distancia posible en forma extraordinaria con los Viernes Díaz, en el caso de la señora Catedral. Empezamos a ver algo lejos. Creo que fue, perdóname, Joaquín, de las primeras cofradías que decidieron entrar en la Santa Iglesia Catedral. Bueno, la primera cofradía que decidió hacer esta cien de penitencia de la Santa Iglesia Catedral es un mérito de la hermandad del Sumbulto, pero lógicamente a la época moderna, no a los años anteriores. En la época moderna, la primera cofradía que... Fuerza de su cuerpo, efectivamente, pero quiero decir, en este caso, como estamos viendo la imagen, pues también fue de las primeras. Así es, viene el paso del señor cubierto con un plástico, un estético, pero necesario plástico que evita que pueda sufrir daño en la talla de oro de olma. Un cristo muy parecido, como puede comprobarse, incluso con ese plástico que lo cubre, muy parecido al cristo que se encuentra en la plaza donde se ubica el antiguo hospital de San Jacinto, la Iglesia de los Dolores. El parecido se lo da especialmente, vamos, el parecido lo tiene por el paso, el paso del del Cristo, que es de estilo neobarroco y en color caoba, lo diseñó en su momento Rafael Bernier Sol de Villa buscando esa similitud con el Cristo que está en la plaza de Capuchinos, con el Cristo de los Faroles. Es un paso de 1949 que ha sucedido también diversas modificaciones. Antes se parecía incluso más, porque portaba también unos faroles de forja, similares a los que podemos encontrar en la plaza de Capuchinos. Sin embargo, no hace mucho tiempo, en los noventa, se decidió cambiar estos faroles por los de orfebrería, de frasquero que presenta actualmente. El Cristo con el que sí se parece, es un prácticamente hermano gemelo, es como el que si Dios quiere y permite que el tiempo nos dé la oportunidad para volver a enseñar esta retransmisión que es el del desayunimiento. Obras de la misma mano, la única suave diferencia que tienen es que lógicamente el del desayunimiento lleva ya un brazo abajo, que lo están desclavando, y que también como nota de diferenciación del artista, quiso marcar unas características diferenciadoras y hizo que se anudaran los horarios, los ojos contrarios, los ojos contrarios, los ojos de la derecha y los ojos de la izquierda. Por lo demás, el rostro es prácticamente idéntico, que era muy claro. Pues no los tenían todos consigo el primer viernes santo, cuando la verdad de los dolares decidió bajar a la recente de la Catedral y todas las mejores jornadas del día realizando una instancia de peristencia de la Catedral, la verdad es que existían serias dudas sobre la posibilidad de detectar las jornadas de fluidez. Pero mira, finalmente se impuso la solidaridad, la comprensión, la cesión de todas las partes de un poquito, su pulpo e inspiración, pues fueron flexibles, un poquito flexibles con sus horarios, no se pusieron tan tajantemente. Dolores a su vez, pues se hizo el firme propósito y el compromiso de cumplir rigurosamente las previsiones horarias y fíjate, conmigo de eso, pues disfrutamos de un viernes santo pleno en la Catedral. Hoy un poco más complicado que podamos disfrutar de eso, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos aquí ya son títulos de la clemencia. Un viernes santo que podría contar hoy, si el tiempo lo permite, con las hermandades de los dolores, el santo sepulcro, la hermandad de la soledad, la hermandad de la aspiración y la hermandad del descendimiento. De momento las dos siguientes salidas que tendríamos ahora mismo, las dos siguientes cruces de día que deberían estar en las calles cordobesas son precisamente las del descendimiento y las de la soledad. Ninguna de ellas todavía se ha aburrido, los GPS que portan no se han activado. Preveemos que habrán pedido la media hora de venia reglamentaria, la que tienen derecho, para esperar a ver si pasa este pequeño aguacero que tenemos encima. La pena es que es una nube grande, detrás de ellas se ve que vienen claros, pero claro, es justo ahora el horario de la salida, y es justo ahora cuando está entrando la hermandad de los dolores en la antena. Y aunque todas las hermandades tienen un rico patrimonio, pero evidentemente las hermandades de jueves y viernes santo probablemente sean aquellas que van más, también por ser más antiguas, pues su ornamentación es más delicada. Sí, teníamos ante nosotros un viernes santo de pelo negro y bordado de oro, teníamos un viernes santo antiguo, con olor e incienso, un viernes santo clásico, con ofrendías de tradición y de patrimonio desde mucho tiempo. Y en fin, no es... ofrendías de las que a nosotros nos gustan. Sí, 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 lo podemos negar, ofrendías de las que a nosotros nos gustan. Y luego vendría como cierre, en su caso, por el caso de la celebración, con el anuncio de la resurrección, con la alegría del barrio del campo de la fruta, que tradicionalmente suponió por todo el cierre del día y casi de las clases. Y mira qué maravilla tenemos ahora mismo el campo de hoy. Una obra maestra como pocas hay en el mundo de la orfendería que fue aquí. La cruz de guía de la hermandad de los dolores. Fue premio internacional de artesanía, no recuerdo si fue en el año 47 o el año 48. Una verdadera joya diseñada por Pedro, con la televisión de Pedro, con Gaufebre, y también había conocido que estaba en el oficial en su taller, con marfilas, con madera de ébano, con castal de roca. Una verdadera joya como, sinceramente, y no es pasión de que sea una de mi cofradía. No, hemos avisado, pero es que no vienen. Es que no vienen. No en Córdoba, sino en España. Bueno, hoy nos van a perdonar, tanto a Joaquín como a mí, si en algún momento se nos nota evidentemente que nuestras cofradías están en la calle. Ayer también la cofradía, su cofradía magnífica de la buena muerte, pues no pudo salir, no pudo estar en la calle, no pudo hacer esta acción de penitencia, porque la madrugada se estropeó, se estropeó por el agua. En cualquier caso, sí conocíamos la intención de la hermandad de la buena muerte de tributar, desde el recuerdo, a su hermano mayor, que ha fallecido, que falleció hace muy poco tiempo, Ricardo Gómez Corras. Desde aquí queremos enviar nuestro abrazo, nuestro cariño, que seguro estará con nosotros en este momento disfrutando del proceso humana santa de Córdoba. ¿Qué sabéis? No es agradable, no es agradable, no es agradable. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Siete cruces representando cada uno de ellos uno de los dolores de María. Del mismo modo que siete puñales lleva clavados en su corazón. Que es además el escudo que podrán comprobar nuestros televidentes que llevan en el pecho, en su cura rostro, los hermanos de los dolores. Sí, sí, es un símbolo del dolor de María y un escudo absolutamente servita. Como servita es esta hermandad por título y antes que por título, por fundación. El origen de la hermandad es una venerable orden tercera de los siervos de María. No hace mucho que se decidió que el tramo de Cristo llevara ese sirio, ese color tiniebla. Antes la verdad es que eran blancos ambos tramos. Y ciertamente la hermandad de los dolores había evolucionado bastante. Desde el punto de vista puramente cofrade en los últimos años. Porque tradicionalmente la Virgen de los Dolores ha sido la devoción mariana por excelencia de nuestra ciudad. Era una hermandad con un importantísimo número de devotos. Con gente que profesaba una admirable devoción a la imagen de Nuestra Señora. Y poco a poco cada vez más también a la imagen del Cristo. Pero bueno, ser devoto no significa necesariamente ser cofrade. Y algunos aspectos de estética externa sí que se habían ido dejando lamentablemente atrás. Sin embargo, de un tiempo a esta parte se está pretendiendo que esa devoción, por supuesto, no se pierda. Sino que se fomenta en todos los rincones de Córdoba y de Andalucía. Siguiendo incluso las directrices que en tal sentido nos dio el obispo en la fiesta de reglas. Pero además cuidando también, intentando cuidar el detalle desde el punto de vista cofrade. Por eso los nazarenos llevan ya unos sirios de un tamaño considerable. Completos de cera. Cera tiniebla en los primeros tramos. Capirotes un poquito más espigados que los anteriores. Aunque todavía no todos los nazarenos lo llevan así. Un cierto cuidado en la estética de los pasos. Todavía queda mucho camino, ¿eh? Evidentemente, pero es una hermandad que... Todavía queda mucho camino por hacer en ese sentido. Claro, pero al ser una hermandad con una enorme cantidad de hermanos, evidentemente ir modificando todo este patrimonio de la hermandad tiene un importante coste, ¿no? Y evidentemente no es algo que se pueda hacer en dos días. Ni se puede cambiar tampoco aquello que se ha llevado a cabo durante tantísimos años. Claro, porque además del coste que tiene, que es evidente, es también la costumbre y un cierto inmovilismo por parte de muchas personas que lógicamente han estado toda su vida haciendo las cosas de una determinada manera y les puede sorprender bastante que de la noche a la mañana se las cambiamos para hacerlo de otra diferente. Otra diferente que en el fondo está quizás más cercana a los canenes cofrades más ortodoxos, que tampoco tienen por qué ser los que rijan necesariamente la vida de una cofradía. Pero que en este caso me parecía que la línea que estaba empezando a tomar la cofradía mejoraba en su sentido estético la puesta en escena en la calle. ¿El canna tiene más llave? ¿El canna? ¿El canna tiene más llave? Hay que decir que además el día de la Virgen de los Dolores realmente no es el día que se celebra aquí. Lo que ocurre es que en Andalucía y por la devoción que se tiene a la advocación de la Virgen de los Dolores pues se permite que se celebre los Viernes de Dolores el día de Nuestra Señora. Aunque realmente su día es en el mes de septiembre, creo que es el 12 de septiembre. Pues sí, pero aquí en Córdoba somos bastante peculiares porque San Rafael tampoco es el día 24 de octubre. Tampoco es el día 24 de octubre, efectivamente. Por la misma razón, por la costumbre ascendrada e histórica, seguimos celebrando nosotros San Rafael el 24 de octubre y en Andalucía pues los Dolores el Viernes de Dolores, aunque no es su día habitual en el santoral del resto del mundo. Hemos visto antes un detalle, dentro de lo triste de las imágenes, que a mí la verdad es que me están llenando de tristeza. Fíjate que los nazarenos portaban las bocinas al revés, no es ningún despiste, es protegerlas del agua. Protegerlas del agua, efectivamente. Pero mira, dentro no llueve y dentro de la catedral podemos ver imágenes tan bellas como las del Santísimo Cristo de la Clemencia, recortando su figura entre las naves de la catedral. Y bueno, han venido tan rápido en la hermandad porque veía lo que estaba por llegar y lo que les iba a caer encima y han tenido la suerte de coger aquí pues a prácticamente el cabildo en pleno con los seminaristas que vemos al fondo, con el obispo que acaba de terminar, como hemos retransmitido la ceremonia de la pasión del Señor. Y bueno, pues mira, por lo menos van a tener ellos un momento para ver a las imágenes titulares de la hermandad de los dolores. Elegantísimo el paso de nuestro Señor de la Clemencia. No sabemos qué hará la cofradía, no sabemos qué tiempo nos espera. Están embarajando la alternativa de quedarse refugiados aquí hasta que escambe o probablemente incluso parece que está empezando a dejar de llover con la fuerza que lo hacía antes. Las previsiones son de un aguacero en estos momentos, pero próximamente pues se espera que se despeje. Ha habido momentos de granizo incluso, ¿eh? Sí, sí, ha habido momentos muy duros. Muy duros. Cualquier caso no se pierde tampoco la compostura en el cortejo y eso es algo muy de agradecer por buscar algún punto positivo en la dolorosa jornada de hoy. Pues mira, ese podría ser uno de ellos. El cortejo está entrando... Ordenadamente. Sí, sin carreras, sin despavientos, con cierto orden, apresuradamente, claro. No puede ser de otra manera, pero bueno, no es una desbandada de nazarenos. Y eso dice mucho porque ante un diluvio importante no deja de ser frecuente que pueda existir esa cierta desbandada. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, hay nazarenos menores de edad, monaguillos, es bastante complicado. Pues no se nota mucho, pero ha cambiado bastante el paso del Cristo de la Prevencia, como te decía. Se ha ido... El paso original era bastante más humilde y se ha ido enriqueciendo poco a poco con esas aplicaciones de orfebrería, tanto los faroles que cambiaron como las cantoneras de la Cruz, otras aplicaciones orfebres en la cadera de caoba del paso. Y bueno, la verdad es que lo que era un pasito sin grandes pretensiones artísticas, la verdad es que se ha enriquecido notablemente. No deja de ser bastante peculiar. Escapa de la estética frecuente en canastos de crucificados. Pero bueno, tiene su peculiar encanto. La hermandad se le tiene bastante aprecio y cariño a este paso. En cualquier caso, Joaquín, sí es cierto que yo creo que se ha buscado en este paso fundamentalmente el protagonismo de la imagen. Los faroles que lleva y el adorno, el examen floral no es en absoluto recargado, no pretende protagonizar nada, sino dejar clarísimamente... Hay muy poquito sitio para poner flor. Claro. Aunque podría haberse buscado una fórmula para recargar más este paso, pero yo creo que incluso los faroles, ¿no? El tamaño yo diría que es incluso discreto, muy discreto, el tamaño de estos faroles. Claro, ya como decíamos, es un poco el intento de reflejar la estética característica, la inspiración clara y evidente en el Cristo de los desagradios, que tal la vocación tiene el que conocemos popularmente como Cristo de los faroles. Y, lógicamente, al ser así, pues lo cierto es que destaca sobre todo la imagen, la imagen cristífera, la imagen de nuestro Señor crucificado. Pues un día de Viernes Santo que responde perfectamente a esa sensación de la que hablábamos. Si ustedes han estado con nosotros en los oficios, el día de Viernes Santo es un día de absoluta soledad, de absoluta tristeza, encontrándonos en el desamparo total por la muerte de nuestro Señor. Y este viernes responde perfectamente a esa sensación. Un día en que la primavera parece haberse querido oír, olvidar, porque la muerte del Señor enmarca absolutamente este viernes, despojado de toda la alegría habitual que se vive en la Semana Santa de Andalucía. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, Dios Padre, escucha las súplicas que el Santísimo Cristo de la Clemencia te presenta por las necesidades del mundo, por la Iglesia reunida en tu nombre y por nosotros, que celebramos la muerte y la resurrección de Jesucristo tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Pues en este silencio, ante la imagen del Cristo de la Clemencia, dedicamos este rato de oración, de contemplación, de súplica al Señor. Salir por la puerta de la calle. Gracias. 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 Y me han demostrado que son capaces de acumular un repertorio y una profundidad en la interpretación que la verdad es que sí, que es acorde con el corte de la cofradía y con el corte de la imagen que llevan delante. Gracias. Y con composiciones como Desconsuelo, Siete Dolores, serias, sobrias, solemnes, vibrantes también, pero medida, composiciones muy fúnebres, me han venido a demostrar que realmente es posible que un crucificado serio de Viernes Santo ande con una agrupación musical detrás. En cualquier caso, es la hermandad la que marcaría ese camino y esa seriedad en el acompañamiento y la capacidad de la agrupación para llevarlo a cabo y su profesionalidad la que permitiría hacerlo. Claro, pero eso se puede hacer cuando una agrupación tiene un repertorio tan amplio como el que tiene esto. Efectivamente, efectivamente. Es que han demostrado ser unos magníficos profesionales y la agrupación musical de la redención realmente está demostrando que se está haciendo imprescindible en la Semana Santa de Córdoba, sea cual sea la línea que lleven las hermandades. Tú ten en cuenta que no tiene absolutamente nada que ver lo que puedan tocarle al huerto o a la Santa Faz el domingo y el martes como a su propia hermandad de la redención, con el repertorio que después interpretan aquí o con el tono eucarístico que también les caracteriza en su acompañamiento de ayer a la Sagrada Cena. Bueno, pues eso lo puede hacer una agrupación preparada y con un amplio repertorio. Pero me consta porque estoy muy cercano físicamente a ellos y puedo comprobarlo prácticamente todas las semanas que no cesan sus ensayos, su participación en actos, en eventos, en eventos cofrades. Es decir, el trabajo que está realizando la redención, esta agrupación musical, es verdaderamente impresionante. Pues sí, hasta tal punto que ya te decía que yo era bastante reticente con la idea y a mí me han convencido. Pues mira, como decíamos dentro de aquel día, está un poquito triste, no deja de tener cierta belleza, no era un cortejo denso, un cortejo agrupado, un cortejo que entra bien compuesto, con celeridad. Y es que es un cortejo grande el de la hermandad de los dolores, pasó por ser en su momento uno de los más nutridos de Córdoba. Bueno, ya no lo es porque hay hermandades pujantes que han superado el número de hermanos de esta corporación. Los dolores, a su vez, han reducido un poquito el número de nazarenos, entre otras cosas, derivado por el aumento en su itinerario. Ya son siete horas y media en la calle, no son las cuatro horas y media o cinco a las que estaban acostumbrados por el hecho de venir a la Santa Iglesia Cátedra. Es que además, Joaquín, durante algún tiempo y en ese valle, digamos, que sufrió la Semana Santa en los años 70 y 80, pues realmente, digamos, que pocas fueron las hermandades que sobrevivieron a ello. Y quizá una de ellas fue, indudablemente, la hermandad de los dolores. También es cierto que aglutinaba a muchos de aquellos cordobeses que querían participar vivamente de la Semana Santa. Como tú bien dices, hay ya otras hermandades y el hecho de que tenga menos hermanos o menos nazarenos, más que hermanos, porque hermanos sigue teniendo una enorme cantidad. Sí, sí, el número de hermanos es importantísimo. Y en cuanto a lo de menos nazarenos, también tengo que ver que ahora mismo me está pareciendo que el número ha debido crecer este año. El número importante. Lo veo nutrido. Pero que de todas formas, aunque haya perdido quizá algunos nazarenos por su nuevo itinerario, lo cierto es que también ha ganado un poco en copo de turno en la calle. Los nazarenos están más formados, saben a lo que van. Han comprendido lo que es realizar la instación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral. Y bueno, se han entregado la causa y parece quizá menos importante el número que la calidad. Y yo les alabo de su gusto. Ahí debe estar, bajo esos plásticos, la señora de Córdoba, la gran devoción de los cordobeses, que va a cumplir muy prontito 300 años con nosotros. Es verdaderamente triste. Yo no quiero que te diga, la imagen es tristísima. Es muy triste ver la imagen de nuestra señora de los dolores bajo ese plástico. Bueno, vemos la representación de las otras dos hermandades de la plaza de Capuchinos, dos cofradías hermanas. La hermandad de la paz y esperanza. Y la hermandad del cister, perdón, de la sangre. Bueno, de la sangre, de los ángeles o del cister, que de las tres formas se le ha ido conociendo a lo largo de su historia. Es una demostración del hermanamiento que existe entre las distintas corporaciones. Bueno, pues por esa costumbre probablemente que tenemos en Córdoba de cambiarle los nombres a casi todo. Como también ocurre con el cister, porque también es conocido como la plaza de las dueñas o también es conocido como la plaza del cardenal Toledo, que es como verdaderamente se llama. Pero fíjate, daremos esa costumbre de cambiarle los nombres un poco a nuestro gusto. Pues sí, así es. También la calle Juan de Mesa, la calle del Pollo. Es cierto. Pudiendo darle tres nombres a algo, porque le vamos a dar solo uno. Gracias. 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 Es una virgen que procesiona sin palio. Es otra de las peculiaridades de la Semana Santa de Córdoba. Hay varias, hay varias hermandades que tienen a sus vírgenes sin palio, ¿no? Bueno, actualmente la Virgen de los Dolores, lo que tiene ahora mismo, podríamos entender que es prácticamente un paso de palio sin palio. No siempre ha sido así. La Virgen de los Dolores en su momento llegó a tener palio. No hay datos al respecto de si se trataba de un palio exento portado por fuera o de un palio adosado al paso. Yo personalmente pienso que se trataba de un palio al uso, con ocho varales en vez de doce, pero un palio al uso fijo en su paso correspondiente. Estamos hablando de 1887. Problema, entre otras cosas manuales, que estaba todavía el decreto del obispo Trevilla, que prohibía los palios en el santo entierro. Y la Virgen de los Dolores, de toda la vida, ha ido cerrando a tu Cristo titular del santo entierro haciendo las funciones de soledad. Probablemente, junto con la urla en sí, el único paso que no ha faltado nunca a un santo entierro. Claro, al estar prohibidos los palios en ese tipo de representaciones del santo entierro, pues, uno de los valores, cuando llegó a tener palio, era el sábado a salida. Una, el domingo de Ramos, y otra, el viernes santo. Y, naturalmente, pues, no se puede estar mucho tiempo manteniendo salidas en tan corto espacio de tiempo, por el coste de ambas cosas, y por el grato humano existen las personas. Y la salida del domingo de Ramos fue dejando de desistir. Suponemos que dejó de dejar el palio, porque se tomó definitivamente con la inclusiva salida transaccional de la Virgen de los Dolores. En cuanto que adivinamos bajo ese plástico tan lamentable, en cuanto de salida de la Virgen de los Dolores, en cuanto de los dragones, en cuanto de principios del XIX, con lo que allí es un buen estilo de la Virgen de los Dolores. Y, bueno, si tenemos suerte, ahora de todas las razones, pues, le quitaremos el caño y el pico de la Virgen de los Dolores. Pues ya está con Nuestra Señora de los Dolores en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, algo que, como ustedes han podido comprobar, pues, agradecen todos aquellos que han estado esperándola en la entrada. Y agradecemos nosotros también a esta hermandad que haya venido a la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, aunque, evidentemente, también nos duela y pensemos que es un enorme riesgo el que han corrido. Pero, no obstante, demuestra esta hermandad el respeto que también tiene por el pueblo de Córdoba, que sabe que quiere ver a su señora en la calle. Y el caso es que había muchas ganas, porque había que haber muchas ganas de la Virgen de los Santos, y había que estar en la ciudad de la Jodería, en el patio de los Naranjos, llena, y todavía, la verdad es que esperando a Nuestra Señora de los Dolores, pues, había mucha gente en el patio de los Naranjos. Pero no he hecho lo que yo quiero para vivir sin tener los dolores. Bueno, obviamente, por fin. Yo creo que nadie que quiera nuestras hermandades desea que esto ocurra. Pero sí es cierto que, bueno, que la elección popular hacia Nuestra Señora, pues, hace que muchas veces cometamos, no sé si errores, pero si al menos que, pues, que tomemos decisiones verdaderamente arriesgadas. Y esta ha sido una decisión muy arriesgada, que no obstante, como digo, pues, yo creo que todo el pueblo de Córdoba lamenta, pero agradece. Bueno, pues, esperemos a ver qué ocurre, porque ya te digo que las previsiones eran que, pasado este breve temporal, el Campara, y quizá la Hermandad de los Dolores pudiera retornar de nuevo a su templo, de realizar la carrera oficial. Lo que sí que va a realizar ya, y eso está claro, es el acto fundamental, que es el acto de adoración a la Santa Cruz. El Viernes Santo no hay santísimo puesto, lo que se realiza es un acto de adoración a la Santa Cruz. Realmente a la Cruz Guiona, que toda relación tiene con tu hermandad del sepulcro. Y eso es lo que realmente le da sentido a la estación de penitencia. Después deberíamos cumplir con el trámite administrativo de pasar por la carrera oficial para retornar al templo. Pero bueno, lo importante es estar aquí e identificarse con la Iglesia de la Diosesis, identificarse con el Templo Mayor de Córdoba y realizar el acto de adoración. Pues sí, porque con todos nuestros respetos hacia ese compromiso, como tú bien has dicho, puramente administrativo y, bueno, pues obviamente con ese mandato de la agrupación de cofradías, que trabaja todo el año para hacer de la Semana Santa algo cada vez mejor, más respetuoso y más solemne. Pero sí es cierto que desde el punto de vista cristiano para nosotros es lo más importante, es este momento. Este momento, como hemos dicho en otras ocasiones, de recogimiento en la Santa Iglesia Catedral, de recogimiento para los cofrades y de presentación de nuestro respeto hacia, en este caso, la cruz, ya que hoy, Viernes Santo, como tú bien decías, pues no habrá exposición del Santísimo. Entre tanto, Manuel, sí sabemos ya alguna cosa y es que la hermandad de la Soledad, al igual que la hermandad del Descendimiento, ha optado por suspender con toda lógica su estación de penitencia. Con toda lógica porque tenían que haber salido hace media hora y la verdad es que estaba cayendo y a pesar de la prórroga correspondiente, pues no deja de no haber de momento. Y nos comunican que tanto la hermandad de la Aspiración como la hermandad del Santo Supulcro se lo están pensando y hacen bien en tomarse su tiempo y esperar un poquito porque, bueno, puede ser que le envuelco el día y que mejore la cosa o puede que no. Quizás son hermandades que también por su cercanía tendrían menos problemas, ¿no? a la hora de hacer una vuelta en su recorrido. Porque tanto la Aspiración como la hermandad del Sepulcro son hermandades muy cercanas a la Santa Iglesia Catedral. Pero es cierto que en cualquier caso ese recorrido, si se plantea un problema de agua como el que hemos tenido en este momento, pues aunque sea el recorrido corto, pero el daño puede ser un daño importante. Claro, es que si te coges el chaparrón en Deanes donde te metes, en ningún sitio no hay forma de refugiarse. De todas formas, sí es verdad que son hermandades también de silencio o de corte bastante fúnebre y acostumbradas a un andar, especialmente el Sepulcro. Sepulcro cuando anda, anda de verdad. Andan como andan las hermandades de silencio, de largo y por derecho. Y bueno, su recorrido es de una extensión normal y lo hacen cuatro horas veinte minutos. Y puestos a tener prisa, seguro que lo dejaban en tres horas y media sin cierta falta. Sí, probablemente. Sí, alguna vez hemos tenido que hacerlo. Tengo que decir que esa decisión que se ha tenido en el Sepulcro en muchos casos, sobre todo cuando todavía procesionábamos en Córdoba con el antiguo paso, que era un paso obviamente que tenía menos posibilidades de deteriorarse, pues nos hacía que fuéramos en algún momento bastante valientes a la hora de decidir nuestra salida. Pero sí es cierto que con el paso que hoy ya está en la calle y que ha venido a mejorar indudablemente el conjunto de la Semana Santa de Córdoba, pues obviamente hay que tener muchísimo cuidado. Claro que sí, es muy delicado. En fin, no obstante, como te digo, las previsiones eran de una cierta mejoría a partir de ahí dentro de un ratito. A ver si se cumple ese pronóstico y evoluciona en ese sentido y a lo mejor todavía podemos ver algo más de Viernes Santo y alguna imagen menos dolorosa que la de los titulares de la Hermandad de los Dolores cubiertas con unos prácticos. Lo que hay, lo que hay, lo que hay. Lo tiene que ver, no ha dicho nada, ¿vale? Lo que hay, lo que hay Gracias. Bueno, pues ya está volviendo a soñir la corona en las sienes de Nuestra Señora, de los Dolores. La corona con la que fue coronada crónicamente en 1965, la primera dolorosa de nuestra ciudad en obtener esa distribución. Vemos como algunos hermanos, Joaquín, están muy preocupados por las fotografías que en este caso se están haciendo. Bueno, es un momento de nervios. Es un momento de nervios. Tenemos que comprender. Obviamente, a los hermanos de los Dolores no les agrada, como es lógico, perfectamente respetable que en este momento esté fotografiando la imagen de la señora en estas condiciones. Los hermanos de los Dolores y especialmente estos que están saliendo en la foto, lo que están pasando es quizá el mal rato de su vida. Claro, efectivamente. Entonces hay que también intentar comprenderlo. Son unos momentos de nervios y, en fin, de preocupación. Pero bueno, todo se pasa. Yo creo que debe primar en este momento, sobre todo, teniendo evidentemente toda la preocupación que tenemos por la situación que está viviendo la hermandad. Pero es, al menos, la alegría de pensar que Nuestra Señora está aquí en las otras iglesias de Córdoba. Claro, mire, ya no tiene plástico encima y ya tiene otra cara, ¿verdad? Ya es otra cosa. Ya es otra cosa, sí, claro que sí. Y lo importante es que están aquí con todo el respeto del mundo. Y han venido a presentar sus respetos. Y, por lo tanto, también tienen y deben tener el muestro de todos aquellos que están viéndolo en este momento. Fíjate que el manto se llama de los dragones, por los dragones que ves ahora mismo bordados, donde estaría una hipotética toca sobre el manto, es decir, en la parte de los hombros. Es un mando completo. El manto es una verdadera folla, una preciosidad. Bueno, pues los dragones son un motivo puramente renacentista. Y el dragón, aparte de su relación evidente con San Miguel como abocación, es también un símbolo, un símbolo de guardián, de guardia, de tradición. Aparte, como ya te digo, de la relación con San Miguel. Que no olvidemos que la hermandad de los dolores pertenece a esa feligresía. Este es magnífico. Cierto, porque la iglesia de los dolores no es parroquia. No, no, ni los dolores ni capuchinos. Ni capuchinos, efectivamente. Pertenecen ambas a la parroquia de San Miguel. Efectivamente. Gracias. 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 Carme un lindoМéndole煮 ?, verdict tee, Unit, Lo confín . Sí. hasBER, sí. ¿Verdad? ¿Sí? Pues el paso de la señora de los dolores es un paso ochabado, es decir, que tiene las esquinas matadas en el chaflán y eso parece que es una tradición evidentemente perdobesa, es nada más lejos de la realidad. El paso de los dolores es ochabado desde el año treinta y ocho. En las fotos anteriores se ve un palio totalmente con sus esquinas normales. La ochava en los pasos cordobeses muy probablemente de venga del impactante que debió ser en su momento paso de palio de Nuestra Señora de las Agustias. Un paso de palio que en Córdoba fue modelo y referencia de la inmensa mayoría de los pasos que por esa época se vinieron haciendo. Pero la Virgen de los Dolores en sus fotos antiguas se presenta en un paso rectangular con candelabros en las esquinas, con canterería también, sobre su particularísima peana que es una joya, una verdadera maravilla rococó, no neo-rococó, no, no, de 1700 y pico. Y bueno, la particularidad de esa peana es que mide 85 centímetros de altura, cuando la peana normal de una dolorosa bajo palio mide unos 50, 45, 50 centímetros. Eso hace que la Virgen vaya espectacularmente alta y que condicione la disposición de una candelería al uso. Estamos viendo en este momento el detalle de la candelería que lleva la Virgen. Es un candelabro muy finamente labrado. Sí, sí, todo lo que hay en el paso de la... No está recargado en absoluto y sin embargo se ve clarísimamente el trabajo tan delicado realizado en el candelabro. Pues sí, como te decía, todo lo que rodea la Virgen de los Dolores en cuanto a fermería, talle y bordado son piezas de calidad, plata por lo general y muy finamente trabajada. Lo que pasa es que la hermandad hasta cierto punto es consciente de que, bueno, el paso sí que necesita un cierto rediseño sin cambiarle totalmente a la estética, por supuesto, porque la Virgen de los Dolores debe seguir siendo la Virgen de los Dolores por su imagen característica, pero bueno, sí necesita de ciertas pequeñas modificaciones y adaptaciones que ya de hecho se han empezado a hacer. Fíjate, por ejemplo, la disposición de la candelería, pues, guiar el pico apuntando claramente al rostro de María. Fíjate en el exorno floral más contenido que otras veces. Entonces, todavía no llega a la contención de una banda de corte más fúnebre, pero oye, la verdad es que bastante diferencia con cómo se nos presentaba la Virgen de los Dolores hace escasamente 15 años, ¿eh? Yo recuerdo más a hacer gladiólogos en las esquinas, al más puro estilo Esperanza. Esperanza. Esperanza de triano incluso, vamos. No, pues, hombre, el exorno floral está más contenido y es de agradecer. Y su estética es muy personal y ahora que ya está sin plástico y ya está con crona, esta ya sí es mi Virgen de los Dolores. La madre, su pecho maternal tan herido por el amor. no solamente no trata de curar su herida, sino que guarda celosamente las flechas clavadas en su corazón ofreciendo su dolor por los pecados del mundo. Con el alma emocionada acompañemos esta tarde a María en sus dolores. unamos nuestra plegaria para que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, que por la intercesión del Santísimo Cristo de la clemencia nuestra oración llegue hasta Dios Demos gracias a Dios que nos concedió una madre dolorosa, porque así sabrá comprender mejor nuestros dolores, nuestro desamparo, nuestras lágrimas. Ella con Jesús pasó por todos los problemas que acucian a los hombres de hoy. Siete espadas atravesaron su corazón, fue martirizada por nuestros pecados. Dios, ella, la pura, la inmaculada, la que no tuvo pecado, ella lloró al vernos abandonar nuestra vida por el pecado. amén. Junto a la cruz del Señor, pensaba también en nosotros, sus hijos. Consolemos esta tarde a Nuestra Señora de los Dolores. Que los propósitos de nuestra vida cristiana renovada, los pongamos en el corazón dolorido. de nuestra madre. Junto a la cruz de Jesús estaba María su madre y Jesús le dijo a ella mujer ahí tienes a tu hijo y dirigiéndose al discípulo amado le dijo ahí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa que también nosotros acogemos acojamos en nuestro corazón y en nuestra vida a nuestra madre y señora ante Jesús el Cristo de la clemencia el Señor que quiso que su madre compartiera junto a la cruz los dolores de su pasión oremos por la profecía de Simeón que llenó de tristeza tu corazón y te hizo comprender que tu vida sería un mar inmenso de pena Virgen de los dolores ruega por nosotros por las lágrimas que derramaste en la búsqueda dolorida y angustiada de tu hijo perdido Virgen de los dolores ruega por nosotros por el dolor infinito del encuentro con tu hijo en la calle de la amargura Virgen de los dolores ruega por nosotros por tu gran desconsuelo cuando tomaste sobre tus brazos a tu hijo que era ya un cadáver en el leño de la cruz Virgen de los dolores ruega por nosotros te rogamos Señor que ahora y en la hora de nuestra muerte interceda por nosotros tu clemencia la nuestra Virgen de los dolores nuestra madre cuya alma fue traspasada por una espada por una espada de dolor tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clementísima o piadosa o dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén bueno pues ya podemos ver por ejemplo que nuestra señora de los dolores viene vistiendo su salla de color rojo guinda esta salla fue diseñada por Enrique Redel y se hizo a juego con el manto de las palomas que es azul es más antes era después se le cambió un poco el tercer pelo de fondo pero en su momento era un azul turquesa muy peculiar y pensarás pero como la Virgen de los Dolores siempre de negro un manto azul y una salla roja pues sí la Hermandad de los Dolores en su momento era una hermandad bastante avanzada y fue probablemente una de las primeras vírgenes dolorosas andaluzas en en procesionar con con estos colores absolutamente inmaculistas el rojo y el azul eran los colores característicos de la Inmaculada Concepción junto con con el rojo perdón con el azul y el blanco como también se le puede representar sin embargo yo esperaba que hubiera venido con una salla que ha estrenado este año muy interesante porque es una recuperación una recuperación histórica una recreación que es la salla de soledad y es que en la hermandad había fotos antiguas con sepia un blanco y negro muy ajado de finales del XIX en los que se veía a la virgen con una túnica con una cruz de perdón con una salla con una cruz de soledad en el centro y nada se sabía de que había pasado con esa salla incluso muy probablemente pues no fuera ni propiedad de la hermandad sino probablemente de las monjas servitas que ya no están en el convento pero que en su época estaban y tenían un ajuar para la virgen de los dolores igual que la hermandad tenía el sueño propio bueno pues se ha recibido la donación de un hermano un hermano que quiere permanecer en el anonimato que ha donado una salla que recrea no copia no es igual que la salla que se perdió sino que la recrea barroquizándola porque la otra era una salla romántica de bordados monjiles por lo que se aprecia en esas añejas fotos era algo con unas líneas muy esbozadas y esta otra no esta otra se la ha encargado a Francisco Pérez Artés un magnífico bordador cordobés con un diseño de un diseñador sevillano que se ha diseñado por ejemplo por la última salla de la esperanza de Triana para el aniversario de su coronación o incluso el retablo del cachorro bueno pues lo que ha hecho es un diseño que reinterpreta esa salla primitiva manteniendo el estilo original con la cruz de soledad centrando la iconografía de la salla y decorándola con unas figuras vegetales con motivos del cantar de los cantares la azucena entre cardos pues el cardo que es algo muy penitencial y que además embordado da muy buen resultado es lo que particulariza esa salla que te comento que además se caracteriza por ser de color morado siendo la primera salla que yo conozco de la región de los colores en ese tono tan penitencial no obstante la que trae ahora puesta es sencillamente impresionante es una salla asimétrica con un grosor de bordados de finales del XIX que es una verdadera maravilla no sé si nuestros compañeros van a poder darnos algún detalle de esa salla he de decir también Joaquín que una de las cosas que realmente a mí me me gustan de esta la imagen de Nuestra Señora de los Dolores es que es la imagen de una virgen que se acerca más quizá a la realidad la realidad de la madre de un hombre con la edad que tendría Jesucristo 33 años cuando murió quizá estamos acostumbrados a ver imágenes de caras muy aniñadas y en el caso de la Virgen de los Dolores estamos viendo la cara de una mujer que se corresponde realmente con la edad que podría tener cuando murió Nuestro Señor es que ya desde el Renacimiento hay en arte una idealización de la figura de María incluso una bonita argumentación que decía que bueno al ser concebida sin pecado y al estar sin mancha podíamos idealizarla perfectamente con el rostro de una mujer joven y como no queriendo que el tiempo pasara por ella y llegábamos a ponerle cara de niña realmente el artista muchas veces la idealizaba hasta ese punto mira ahí tenemos una toma de esa salla color guinda que tiene un grosor de bordado y un diseño asimétrico digno de los mejores talleres de bordado de Andalucía de cualquier época no tiene nada que envidiarle a ninguna de las mejores piezas de bordado de cualquier gran cofradía andaluza como gran cofradía andaluza es esta que tenemos aquí y conforme la cámara se va alejando fíjate como se va apuntando la triangulación la línea triangular que siempre ha caracterizado Nuestra Señora de los Dolores es un elemento característico como siempre se ha visto como esa escena no ha ido cambiando a través de los tiempos ya te digo que estamos próximos a que cumpla tres siglos de antigüedad la hermandad ya los tiene pero la virgen pues la realizó Juan Prieto algo después pues esa línea triangular se acentúa aún más con la disposición de la candelería que nos presenta en cualquier caso Joaquín yo respetando absolutamente a aquellos que piensan que la virgen de los dolores debería llevar palio es algo respetable es cuestión de gusto y es una cuestión estética si es cierto que al menos desde mi punto de vista quizá por la devoción que le tenemos yo especialmente a la virgen de los dolores a mí particularmente para nuestra señora creo que no me falta absolutamente nada no, lo del palio es hablar por hablar en el sentido de que la cofradía no se lo plantea en este momento ni está tampoco ahora mismo en disposición de plantearse algo así yo creo que es una imagen que llega que llena absolutamente y que bueno pues que llega absolutamente no solamente por la devoción sino por estética llena absolutamente los sitios por donde por donde pasa y la devoción del pueblo de Córdoba hacia ella es así pero también es verdad que sí que tenía algunas cosas en esas fotos añejas del paso que ahora no tiene y que quizá si las volviéramos a introducir si nos llevarían más a la imagen de María como soledad como soledad que nunca dejó de ser un poco como a modo de segunda advocación era dolores todo el año y soledad el viernes santo cuando procesionaba tras el santo sepulcro como son por ejemplo los candelabros en las esquinas ya de hecho se le quitaron en su momento unos que tenía bajo la peana y se le han vuelto a reincorporar bueno porque la virgen de los dolores pues siempre en ese tipo de fotos añejas salía con unos escuetos candelabros arbóreos en las esquinas que de alguna forma definían las líneas del paso de modo distinto al que al que tenemos ahora ahora va a ser difícil ponerle candelabros en las esquinas porque este paso no tiene esquinas como veníamos diciendo o chavado entre tanto la hermandad lo que está haciendo es pensárselo se lo está pensando porque no termina de remitir el agua que nos preocupaba y bueno pues las opciones son dos esperar a que escampe y salir o cararnos aquí claro parece como en cualquier caso no viene apretando tampoco la hermandad del santo sepulcro detrás que es la que habitualmente haría su entrada si pues nos comunican que finalmente al parecer han decidido suspender aquí su estación de penitencia parece parece lo más prudente y en cualquier caso aplaudimos la decisión de la hermandad de quedar en la santa iglesia catedral si bueno es que no era planteable ahora mismo efectivamente hacer otra cosa efectivamente bueno pues animo a los hermanos del conocedor y evidentemente hay que agradecer al cabildo de la santa iglesia catedral de Córdoba que acoja la imagen de nuestra señora de los dolores porque otra cosa sería un riesgo probablemente innecesario gracias pensar siempre que cuando posesionamos una imagen de Cristo de la Virgen no posesionamos ni glorificamos tanto la muerte como algo que no tiene fin precisamente estamos celebrando la resurrección de Cristo eso es importante nos ha tocado sufrir Cristo se usó más que nosotros no ha tocado llorar la Virgen lloró más que nosotros entonces os voy a decir más o menos cuál es el organigrama de pasado mañana que es cuando vamos a dejar vamos a trasladar a la imagen al Señor a la Virgen al Señor porque vamos a suspender la extracción de penitencia se ruego que lo hagáis por el sitio más corto con total discreción como la venid haciendo hasta hoy a las cinco de la tarde por favor del domingo de otra cosa es el domingo de resurrección y el domingo de resurrección vamos a celebrar también que Cristo ha resucitado yo os pediría sencillamente que recéis con nosotros un Padre Nuestro y un Ave María ahora y agradezados de todo corazón vuestro comportamiento básicamente espiritual y no preocuparse que si las cosas ocurren cuando se hacen de buena fe cuando se hacen de corazón lo importante es que se aprenda siempre de la lección y en ningún momento desanimaros esto no es un día esto es día tras día porque a Cristo y a la Virgen lo tenemos que llevar en nuestro corazón y no sencillamente cuando seamos en esta acción de penitencia que Dios bendiga que os bendiga a todos vuestros familiares y a nosotros si hemos cometido algún fallo que nos perdonen creo que no pero somos humanos los atributos por favor se van a llevar ahora lo mismo que los sirios a dos capillas el hermano mayor le ha comunicado a la cofradía la suspensión de la estación de penitencia de la hermandad de los dolores como ya hemos oído retornará a su templo el domingo de resurrección a las 5 de la tarde poco después a las 7 y media hará lo propio la hermandad de buen suceso cuyas imágenes titulares están también refugiadas en la santa iglesia caradera estamos a la espera del último detalle de lo que vaya a ser la hermandad de la expiración la única que queda todavía barajando alguna posibilidad de salir si porque el santo sepulcro Joaquín ya ha decidido con toda lógica con toda lógica que tampoco va a realizar su estación de penitencia esta tarde es lógico está lloviendo y todo nos indica a pensar que lo más seguro es que les considera a lo propio pero bueno todavía le queda un margen para tomar esa determinación ¿verdad? ciertamente la hermandad de la expiración al menos yo creo que tiene una media hora para decidir qué es lo que va a hacer y estaremos pendientes de las comunicaciones que nos lleguen para comunicárselas a todos nuestros telespectadores como decía el hermano mayor pues la verdad cuando las cosas se hacen con la mejor voluntad con todo el respeto y con todo el cariño como así lo ha hecho la hermandad de los dolores pues no creo que pueda criticarse el hecho de que estén en la calle yo Joaquín evidentemente yo sé que tú como hermano estás preocupado muy preocupado por lo que puede ocurrir con la imagen de los dolores y que era una decisión arriesgada también pero también es cierto que no es una característica precisamente de los dolores el ser una hermandad en absoluto soberbia y creo que si lo han hecho así es porque porque creían que era lo más adecuado por lo tanto obviamente nadie toma una decisión de este tipo sin pensar que en ese momento es lo mejor y todos trabajamos en cofradía con la mejor voluntad del mundo algunas veces acertando y otras equivocándonos somos humanos todos y nos podemos equivocar pero la buena voluntad en cofradía es como el valor en el soldado se le supone efectivamente bueno pues si te parece Manuel a la espera de ver lo que lo que hará la hermandad de la aspiración que ya se lo anunciaremos oportunamente a nuestros oyentes nos podemos dejar con estas imágenes de los dos titulares de la hermandad de los dolores perfecto pues como ya les decía nuestro compañero Joaquín de Velasco estamos a la espera de esa decisión de la hermandad de la aspiración que le comunicaremos en el momento en que tengamos la menor noticia de la hermandad de la hermandad Gracias. 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 Bien, amigos, pues, como les decíamos, estábamos pendientes ya de la última hermandad que tenía que decidir si iba a realizar su estación de penitencia o no. Esa última hermandad era la hermandad de la aspiración de la que ya tenemos confirmación que también ha suspendido su estación de penitencia y, por tanto, son ya, pues, todas, todas las hermandades del viernes del viernes santo, incluidas las hermandades del viernes santo, incluidas incluidas la de Nuestra Señora de los Dolores, que está en la Santa Iglesia Catedral, cobijada, pues, las que han suspendido ya su estación de penitencia. Una pena, ¿no es así, Joaquín? Pues, sí, sí, Manuel, es una pena. Bueno, al menos los hermanos de los Dolores han llegado hasta aquí, como decíamos, y han podido estar adorando a la cruz, que es de lo que se trata. Pero, bueno, las otras hermandades, con buen criterio y con gran acierto, han decidido quedarse en su casa porque la verdad es que el tiempo no aminora la lluvia que tenemos encima, como preveíamos. Y no es nada seguro, además. Y no hay ninguna seguridad de que esto pudiera ir a mejor. Bueno, es lo que pasa. La Semana Santa es en primavera. Corremos todos los riesgos que una primavera conlleva, evidentemente. Claro, y entra dentro de lo que es habitual. Bien, pues, como les decimos, tras esta suspensión, nosotros también, evidentemente, tenemos que suspender esta transmisión que nos hubiera gustado, que fuera mucho más larga, nos hubiera gustado compartir con todos ustedes el Viernes Santo. Un viernes que en Córdoba es espléndido, pero que, en este caso, la lluvia no nos ha permitido, pues, seguir ofreciéndole la solemnidad de este día y de las hermandades de Córdoba. Por nuestra parte, mañana seguimos ofreciéndole, a partir de las diez y media de la noche, la solemne Vigilia Pascual, con la actuación de la Capilla Coral del Cabildo Catedralicio y el coro del Seminario. Estaremos mañana, como digo, con todos ustedes para ofrecerles esa vigilia y, así como el Domingo de Ramos, también, para ofrecerle la misa del Domingo de Resurrección del día 8 de abril a las doce de la mañana. Pues, con la tristeza de no poder estar con ustedes este Viernes Santo, pero con la alegría, también, de haber podido compartir, al menos este momento, con la hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, esa adoración a la cruz. Nos despedimos de todos ustedes, Joaquín. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel. Y ha sido un verdadero placer estar aquí retransmitiendo el paso de las cofradías a lo largo de la semana por nuestra Santa Iglesia Catedral. Pues, gracias a ti por tu colaboración siempre experta y espero que mañana y pasado podamos contar también con tu presencia en esta retransmisión del Canal Diócesis de Córdoba. Por mi parte, se despide de ustedes Manuel Martínez Lagares desde el Canal Diócesis de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Gracias y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!